Gracias por continuar con Telemundo 34, la capital de los deportes. Jaime Echenique cerró el 2020 con el pie derecho haciendo su esperado debut con los Wizards de Washington, baloncesto profesional de los Estados Unidos, rápidamente convirtiéndose en un modelo a seguir en el Distrito de Colombia y en todo el país de Colombia. Mi papá es un conductor de servicio público. Desde muy pequeño forjaron mi carácter, ayudaron a forjar lo que hoy soy como persona. Jaime Echenique, jugador del Capital City Go-Go, equipo de desarrollo de los Wizards de Washington, pasó de ser asistente de autobús a convertirse en el primer jugador colombiano en la NBA. Y yo me iba con mi papá los fines de semana a cobrar en la buseta, los pasajeros se subían, yo cobraba las monedas y yo les daba el vuelto y mi papá nada más manejaba. A mí me encantaba eso todos los fines de semana. Pero la vida de este colombiano cambió para siempre el 30 de diciembre de 2021 en la capital de los Estados Unidos. Durante el tiempo que estuve, estuve muy concentrado en hacer la dinámica muy bien y ya después cuando se acaba el tiempo ya ahora sí comienzo como que wow, se hizo historia por fin. Se vale la pena soñar. Ese es mi mensaje. Un brote de COVID-19 en la plantilla de los Wizards del pasado mes de diciembre resultó una llamada más importante en la vida de Jaime. El gerente general de los hechiceros, Tommy Shepard, lo estaba buscando. Las llamadas perdidas, habían como 20. ¿Qué está pasando? Hay entrenadas de Mike Williams, de Amber, de mis compañeros y todo eso que no contestaba el celular. Y yo, y Tommy. Y cuando oí la llamada de Tommy, como que ya sabía que iba a pasar. Entonces lo llamo, le dice, me dice algo que no puedo decir, pero me dice, we need you a her, que te necesito como que estés aquí. Momento que cambió la vida de Jaime, convirtiéndolo en una celebridad en toda Colombia. Hace pocos días recibió el reconocimiento del embajador colombiano en Washington DC. Es el primer colombiano que fue en la NBA, pues es inspiracional, no solo para la sociedad colombiana, pero definitivamente para los jóvenes de hoy en día. Ya cuando me dicen, no, que el embajador te quiere conocer, como, wow, ok. Y estoy allá y veo el homenaje, las palabras del gobernador y lo orgulloso que está por mí, lo orgulloso que está mi país por mí. Fueron palabras como que me hacen esto. This is bigger than myself. Previo a su debut en la NBA, el baloncesto ha llevado a Jaime a jugar en diferentes partes del mundo. Aunque Jaime dice que nunca olvida los sacrificios que hicieron sus padres por él en su país natal de Colombia, cuando era un niño. El padre de Jaime no pudo estar presente para su gran momento en la NBA, aunque a través de un mensaje por video, Jaime Padre logró conmover a su hijo. Hola hijo, le doy gracias a Dios por tenerte donde te tienes. Te digo hijo que me siento yo personalmente, me siento muy orgulloso de ti. Hoy, Jaime espera poder ayudar a los Wizards sobre la duela, con la meta de ganarse un lugar permanente en la NBA. La organización de los Wizards me encanta, pero yo sé que la oportunidad va a estar en cualquier lado y la dejo en mano de Dios que todo se dé. Le deseamos la mejor de la suerte a Jaime Chenique, el Capital City Go estará en acción esta noche por nuestra cadena hermana NBC Sports Washington Plus. Ahora paso contigo Alberto.